¡Sophie Makashi! Adelante Ahí está ¿Vera? ¡Tini Stoessen! Muy bien ¡Con boca! A bailar con onda Mirta Gutiérrez tiene que definir quién baila con más onda y ellos lo hacen se eligen tema y vestuario y le ponen la onda porque eso es lo que define a quién le dan el premio ¿Quién gana? Eso ¡Sophie Makashi! ¿Está de novia, Sophie Makashi? ¿Ah, sí? Uy, en algo anda, ¿eh? No cuenta Sophie Makashi pero está de novia, ¿eh? ¿O no? A mí me llegaron rumores, Sophie Makashi Mirá cómo se ríe y dice no diga nada este porque... Ah, mirá Bueno, muy bien ¡Sophie Makashi! Baila para Ramón Amado de Jujuy DNI que termina en 311 que arranca en 12 millones Ramón Amado hace fuerza por Sophie Makashi ¡Sí, viene ahí! ¡Sí, y eso es él! ¡Eso es lo que baila con onda! ¡Sí, claro! ¡Señoras, señores! ¡Llega! ¡En este momento! ¡Bautista! A ver, Bautista